Hola, muy buenas, bienvenidos. La cantidad de vídeos que habré visto yo intentando comparar estas webcams no tiene sentido. YouTube está absolutamente trallado de vídeos y la verdad es que cada uno de ellos me dejaba con dudas. Como que no lo tenía claro, sentía que cada uno configuraba las webcams a su manera, de una forma extraña, y digo... No merece la pena, ¿no? No consigo entender lo que está pasando. Ya que tengo las dos en la mano ahora mismo, vamos a ir a la comparativa ya. Así que sin más, agárrate que empezamos. Entrando en aspectos técnicos, en cuanto a la grabación de vídeo, las dos graban en 1080 a 60 FPS. Cuidado con este dato, la Streamcam tiene sensor de movimiento y la Facecam no. El sensor de movimiento es este que te captura, que te sigue la cara. Muy guapo, a mí eso me ha molado mucho. Las dos tienen corrección de luz, importante. Sin embargo, aquí se cae la del gato porque no tiene autoenfoque, algo que a muchos les puede molar. El campo de visión es 4 grados más amplio en la Facecam, 82 grados frente a 78, que esto viene muy bien para abarcar más terreno. Y además de eso es ajustable, es decir, podemos zoomear hasta elegir la dimensión, digamos, que queremos abarcar en la toma. Muy épico. Sí que es verdad que en cuanto al software, siento que me gusta más el del gato, la verdad, no os voy a mentir. Siento que podemos regular todo más, aunque luego todo esto depende, porque si lo conectamos todo al OBS, tenemos otra configuración aparte, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que viene siendo el software de la propia marca, me ha gustado más el de la Facecam, no os voy a mentir. Aunque cuidado con este matiz, que puede llegar a equilibrar la balanza un poco entre ellas, y es que mediante el software de Logitech podemos grabar, podemos capturar imagen, y mediante el software del gato no podemos. Es un factor diferencial, ¿no? Sí que es cierto que yo mando la señal mediante el OBS, pero quieras o no, el propio software del gato no tiene la posibilidad de grabar ni nada. Mientras que la Streamcam sí, mediante el software de Logitech Capture, ¿no? Capture. Las dos vienen con un trípode, gracias. Vale, en cuanto al tema de regular la cámara, es decir, cuando estamos streameando, estamos haciendo cualquier cosa, y alargamos la mano para regular las cámaras, las webcams, no tengo ningún tipo de queja. La verdad es que estoy contento con las dos, ¿no? Se maniobran bien. En cuanto al cable, es medio metro más largo el cable de la Facecam. Y la verdad es que en mi caso, que tengo el PC algo separado de las webcams, siento que esto es importante, medio metro más. Aquí os dejo las dimensiones de ambas webcams, la verdad es que se nota bastante, es mucho más pequeña, también me gusta más esto, que sea más pequeñita y tal la cámara, que no sea un pedazo de bicho. En mi opinión personal, la Facecam es muy bicho, ¿eh? Hasta que no la ves con tus propios ojos, hasta que no la tienes en tus manos. Mirad también, por ejemplo, os pongo esta webcam que tenía por ahí tirada. Tío, mirad qué absoluta barbaridad lo grande que es la Facecam. Se nota, ¿eh? Esto lo vais a notar mucho en persona. Sí que es cierto que en cuanto a dimensiones, prefiero la Streamcam. En cuanto al peso, la Facecam pesa 96 gramos, la Streamcam 150, se nota, 54 gramos de diferencia. Cuidado con este punto, cuidado con el punto del micrófono. La Facecam ni siquiera tiene micrófono. O sea, demos gracias que la Streamcam ya tiene uno, ¿no? Aunque no me guste mucho el resultado, la verdad. Vale, quiero probar ahora mismo el micrófono estéreo porque probé el dual en el vídeo. Por lo menos tiene uno que quieras o no te puede salvar para algunas cosas. En cuanto al diseño, cuidado, destaquemos esto. La Facecam te viene con el obturador de privacidad, que es clásico y muy importante, tío. Se puede tapar la webcam, la verdad es que yo siempre lo hago. Quiero tener todo tapado, tío, en mi caso. Sin embargo, en la Streamcam no nos ha venido nada. No les costaba mucho, tío, crear cualquier cosa, una solapa, aunque sea cutre. Algo para que podamos taparla, ¿no? En mi caso la tendré que girar contra la pared, pero eso es una cagada, ¿no? La verdad es que en este tema me ha defraudado bastante la Streamcam. Las dos tienen un piloto indicador, es decir, se iluminará cuando esté grabando o cuando esté transmitiendo la imagen. Sin embargo, aquí vuelve a azotar, vuelve a golpear la Streamcam. ¿Puede grabar el vídeo en vertical? Claro, ahora que lo pienso diréis para qué. Cada día más estamos viendo que la gente se dedica a crear contenido en vertical para consumirlo mejor en los teléfonos móviles, tipo en Instagram, historias de Instagram y tal. Cuidado con este punto que es súper importante, es clave también. Vale, he probado a ponerme una camiseta como con más color para que notéis la diferencia, sobre todo con la silla y cómo pilla los colores. Vale, aquí lo estáis viendo. Primero, en cuanto a FPS, están en 60 FPS las dos actualmente. Me muevo un poquito para que veáis qué está pasando. Siento como que quizás, es que claro, las dos se nota que pierden, tío, un poquito, eh. Se nota, eh. Es que eso se nota. Es que eso os va a pasar sí o sí, ¿no? Lo quieras o no lo quieras. Quiero probar ahora a apagar la luz, a ver qué pasaría. Alexa, apaga la luz. Veamos quién pilla mejor mi cara. Vale. Vale, aquí estaría. Siento que sigue habiendo un poco de lag, ¿no? Explicablemente hay como un poco de lag a veces. La diferencia de los colores es importante. Al final se nota que estoy como un poquito más saturado en la facecam. Puede ser debido a los ajustes, al final nunca se sabe. Puede ser un poquito debido a los ajustes, que claro, si le ponemos todo en default... Esperad un momento, voy a tocar un poquito en cada cámara, simplemente para buscar un resultado diferente, a ver qué tal. Estoy solamente con el foco, quiero probar a darme más luz ahora. Alexa, enciende la luz, veamos un poco. Tema de luz. Vale. Bien, ¿no? Más limpio, para mí se ve un poquito más limpio en la streamcam. O sea, sigo pensando eso, más limpio. Pero en cuanto a color, me parece mucho más vivo y más puro el color de la facecam. A mí me gusta más, por lo menos, ¿no? Acabo de darme cuenta de una cosa. Mirad mi camiseta en la streamcam, muy amarilla, y en cuanto quito la mano, pega como un reajuste como de color y me la pone mucho más blanquita. Y en cuanto al tema de FPS, ¿qué queréis que os diga, no? Al final es una webcam, cumple con lo que tiene que hacer. Así que es cierto que para mí se ve muy bien el tema de FPS. ¿Vale? Podemos estar viendo algún micro lagazo, pero es porque estoy grabando y tal. Pero, bien, esto es lo único que tengo que comentar, ¿no? En cuanto al tema de nitidez, me parece más nítido en la facecam. Sin embargo, veo una imagen más limpia que no pura. Cuidado, en la streamcam, mucho más limpia. Noto menos ruido. Como que se me ve bastante limpio, muy bien, ¿sabes? No sé, también me gusta el resultado de la streamcam. Vale, qué locura, no sé si me petará todo. He conectado cuatro cámaras, cuatro, he jugado con las tomas lo mejor que he podido, no podía hacer más. Aquí tenemos una DSC de Sony de hace ya un par de años. El modelo, no sé si era HSV o algo así, lo pondré en la pantalla. Aquí tenemos mi móvil, capturando con el S10. Aquí tenemos la streamcam, esta de aquí. Y aquí tenemos la facecam, esas son las cuatro cámaras. Al final, ¿qué esperamos? Comparar el resultado de una cámara contra una webcam es prácticamente absurdo. O sea, ¿qué más quieres, tío? No sabía cómo describirlo, ¿no? Como si era una cámara compacta, no se ve casi nada, ¿no? Aquí tenemos el S10, que es espectacular. No sé cómo se estará viendo ahora, pero yo creo que bien, porque el S10 pilla una calidad que flipas. Y nada, yo creo que bien, ¿no? El tema de las webcams, ya las hemos visto. Pero bueno, al final, para que comparéis un poquito el resultado de las webcams con cámaras, con teléfonos móviles, para que veáis un poquito la diferencia, ¿no? Al final, quiero dejar claro que es muy difícil que una webcam compita en calidad directamente con una cámara, o con un móvil, en este caso, contra la S10. Es prácticamente imposible, inviable, pero bueno, para que os hagáis una pequeña idea de cómo se ve todo. Así que nada, esto es todo. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Lo demás os lo dejo a vosotros, porque sé que es un berenjenal que flipas. Yo hace cosa de dos meses tenía la misma duda, y la verdad es que me decanté por la facecam. Yo me decanté por la facecam primero, porque abarcaba mayor campo de visión, y quizás eso me podía servir más. Sentía que la imagen a mí me gustaba más, en lo personal. Y sentía que para lo que lo iba a usar yo, me molaba más y me servía más. Pero claro, la streamcam no deja de ser una muy buena webcam, y que viene muy bien. Quizás yo optaría más por usar la streamcam en caso de que te dediques a jugar a videojuegos. En casos así, en los que la webcam se va a ver en pequeño, siento que una imagen limpia puede ser más importante y más útil. Pero claro, a la hora de usar el fullscreen, en mi opinión personal, la facecam es mejor. En mi opinión personal, repito. Pero igualmente, como te digo, es algo que tienes que valorar tú. La de reviews y vídeos que habré visto yo comparándolas, viendo cuál me podría cuadrar más. Tío, al final es algo muy subjetivo, te lo digo de corazón para que no te líes tanto como yo. Tranquilo, tómate tu tiempo, obsérvalo todo bien y ya te decidirás. Déjame un like si te ha molado este vídeo. Nos vemos en el siguiente, ha sido un placer. Chao, chao.